La crisis por la que atraviesan algunos partidos políticos en el país y la falta de credibilidad hace que algunos sectores se pronuncien, entre ellos la Iglesia Católica. El Cardenal Gregorio Rosa Chávez dice que los partidos deben reestructurarse urgentemente. Es una urgencia en el país formar nuevos dirigentes en todos los campos. La Iglesia tiene esa preocupación y espera tener una iniciativa en esa línea pronto, porque es un vacío que tenemos y vemos las consecuencias. Ante la creciente ola de crímenes que se registra en el país, el ahora asesor del Papa dice que el gobierno hace su parte, pero que la población debe también unirse y buscar una salida pacífica a esta crisis. Todo el mundo se puede involucrar en forma constructiva, eso supone una idea común, a dónde queremos llegar. Eso supone un proceso de diálogo en el seno de la sociedad civil. Hay una iniciativa en esa línea que creo que va a irse abriendo camino para que haya una propuesta despolitizada. En cuanto al proceso judicial que se sigue a los implicados de la tregua entre pandillas, el Cardenal Rosa Chávez dice esperar que no se lleve como testigo a Monseñor Fabio Colindres. Eso aunque sea libre, no creo que va a suceder. Y ciertamente hemos trabajado con toda la buena voluntad y tenemos las manos limpias. En otros temas, el Cardenal dijo que la crisis de medicamentos que se vive en la red de hospitales del país es a causa de la débil y golpeada economía salvadoreña. No somos un país rico, tenemos problemas con la economía y si alguien hace que la economía no funcione, pues ya está dando un paso equivocado para que el país tenga lo que debe tener. Todos somos responsables. Y pidió a la clase política que busquen una salida a esta situación para no arriesgar más la vida de las personas que llegan hasta los hospitales. William Aguilar, Telenoticia 21.